Pues con The Bakers aquí estamos en un nuevo video, hoy vamos a hacer un tipo de experimento social como saben ahorita ya se viene la temporada de frío y me ha tocado ver motociclistas pues que trabajan en las plataformas como Rappi, Didi, Uber y hoy quise, como yo en su momento fui también repartidor de alguna de esas plataformas y sé lo que se siente salir a trabajar en frío, en lluvia, hasta en calores, es un trabajo que no cualquiera, es muy difícil y aparte estás en riesgo porque pues estás en la motocicleta, así que hoy voy a traer, les voy a traer un regalo, voy a pedir comida por Rappi o Didi o Uber a través de las plataformas y voy a hacer un sorteo, voy a hacer un sorteo aquí, aquí tengo ya los papelitos donde vienen varios regalos que los tengo aquí en la mesa, como pueden ver tenemos aquí una bandana, guantes, guantes para el frío, otros guantes y un casco, como pueden ver es algo variado así que ya va a depender de la suerte del repartidor y pues espero que les guste este video y también lo hago también para que pues apoyen a esta racita que pues se parte el alma jalando como repartidores no es un trabajo muy fácil y aparte tampoco no les pagan muy bien a veces y como les comento es un trabajo que siempre están en mucho riesgo, entonces por eso quise pues hacer este un granito de ayuda, o sea no te quita nada regalarles algo ya sea a través de la propina pero a mí se me hizo mejor como mi canal es de motocicletas y me siguen muchos motociclistas entonces me gustaría regalar algo pues de lo que me han dado ya sea un accesorio que sea de utilidad para el repartidor o para el motociclista, así que vamos a empezar, vamos a pedir al primer repartidor a ver a ver a quién le toca, así que vamos a hacer el pedido y ahorita que llegue pues vamos a grabar cuál es su sorpresa, a ver qué es lo que dice y pues vamos a ver en qué funciona este experimento bueno ya estamos aquí en la aplicación, estamos en la aplicación de Didi, vamos a pedir porque viene siendo algo al azar, pedir este taquito, lo voy a poner ahí pagar y ahí está la dirección y en total van a ser 109, así que vamos a apagar ya se pidió, ahí como pueden ver se pidió vamos a esperarnos tantito, ahorita la voy a cortar para que ya vean cuando ya venga el repartidor y grabamos lo que viene siendo su reacción, espero que a ver cómo se lleve esta sorpresa ya lo aceptaron, así que vamos a esperar, ahorita le cortamos y ahorita regresamos pues ya, ya aceptó, bueno ya viene el repartidor, ahí dice Jesús Rosales, así que mi querido Chuy andas de suerte, a ver qué te toca ahorita en el sorteo, a ver qué te llevas, ahí se ve ya aquí viene la motito, así que vamos a esperar a que llegue y ahorita regresamos con el video pues ya parece que ya llegó el repartidor, el Chuy, vamos a esperar, hoy ya se oye la moto vamos a ver vamos a esperar a ver si ya viene y a ver qué se lleva el buen Chuy ya le abrió el guardia, se me hace que ahí viene, ahí viene el Chuy sí, Jesús además que hoy andas de suerte carral pues ando haciendo un sorteo entonces ahorita, bueno ahorita que me das la comida va, todo eso te voy a dar unos papelitos a que escojas y hay varios premios ahí que estoy dando a los repartidores, pues por su esfuerzo y por su trabajo que pues yo fui repartidor en su tiempo y sé lo que es chingarse y todo ese rollo entonces ahí hay varios premios, hay guantes, cascos, fundas y todo eso pues para que le sirva de utilidad a ver qué, a ver qué te llevas es Jesús, qué González? Mireles Mireles, aquí hay varios, a ver qué te sacas qué dice? bandana bueno, una bandana, vamos por la bandana a ver qué pues ya vas a tener una acá más más personalizada sí, una Harley ya está, vamos, muchas gracias y si quieres ver el video, pues ahí nos puedes ver ahí en YouTube como Drones Plus Drones Plus o en Face también como Motos Plus todo pegado Motos Plus Motos Plus ahí vas a ver el video para verlo ya está, muchas gracias ya está, vale, nos vemos gracias gracias pues vamos a ver quién es el siguiente pues como ven ya se fue el primero ¿le cortaste o qué? no pero como ven ya se fue el primero se llevó una bandana y pues sí se veía ahí su expresión todo contentillo hasta yo me puse nervioso pero bueno todavía quedan premios como pueden ver quedan guantes el casco así que vamos a a hacer el siguiente pedido a ver qué es lo que se lleva bueno, ya estamos aquí ahora vamos a pedir en Uber Eats ya voy a pedir un pollo loco y lo voy a poner ahí ya para pagar no, gracias y van a ser 219 vamos a hacer el pedido ahí está ya ya hice el pedido iba a ser en efectivo vamos a ver quién va a ser el siguiente afortunado ahí está pedido recibido llega a las 12.10 vamos a esperar a ver quién a ver quién quién nos toca a ver quién es el suertudo que se va a llevar la siguiente sorteo pues que una recita pues ya ya aceptó el pedido y aparece que es a nombre de Pablo él va a ser el repartidor que salió afortunado en la rifa así que ya viene en camino dice que más o menos llega a las 12.26 y son las 11.56 así que vamos a parar el video en lo que llega pedí un pollo loco vamos a esperar a que llegue Pablo para ver qué es lo que se gana así que esperen vamos a esperar a que llegue y ahorita regresamos con el video andas de suerte Pablo pues ya está por llegar Pablo en repartidor así que vamos para allá afuera para ver qué se va a llevar se me olvidan los papelitos del sorteo pues parece que ya va a llegar vamos a esperar ahí le van a abrir creo que ya le habló el guardia vamos a esperar a que llegue Pablo para ver qué es lo que se va a llevar estoy nervioso hasta yo me emociono también el buen Pablo hoy andas de suerte ando haciendo un sorteo bueno la propina ahí hay varios regalos así que ahorita vas a sacar un papelito y lo que te salga de ahí es lo que te vas a ganar así que allá depende de tu suerte a ver pues ahorita vamos vamos por acá aquí el pollo ahorita el casco varios guantes así que todo todo tiene premio a ver qué es lo que lo que tú te sacas vamos a ver qué ocupo el casco se llevó el casco Pablo mira bien empapeado de propina gracias aquí al buen Jonathan pues acá está para subir a la novia para la novia muchas gracias compré ah cuánto era del son 219 220 219 280 son 200 pues ya si quieres déjalo así ok muchas gracias ya está dale nos vamos pues ya como vieron Pablo a la moto a la moto ah si cierto a su litera ya está mucha suerte gracias pues ya como vieron Pablo se llevó el casco así que vamos a seguir con la dinámica para ver qué más se llevan ahí de lo que tenemos ahí tenemos todavía mande en youtube estamos como motos plus todo pegado motos plus así todo pegado ahí sale ahí va a salir el video ya está dale pues ya ven como ven Pablo salió suertudo y se llevó el casco que era de lo más de lo más chido que teníamos aquí todavía quedan guantes así que pues vamos a a ver qué se llevan los demás repartidores